Vamos a practicarlo ahorita uno con el otro Dígale, dígale, Dios es bueno Dios es bueno, Dios es bueno Dígale, dígale, dígale Nosotros tenemos que olvidarnos De esas mentiras que el diablo Por años inyectó ¿Verdad? Eso de que Dios te ama y te va a mandar Una enfermedad y por eso estás así Y por eso estás así Que el pecado te tiene así Que, santo Dios Bajo esa mentira nos tuvo Y siempre acusando a Dios Dios te mandó esto, Dios te castigó Por esto, santo Dios Por eso nosotros le damos gracias a Dios Por palabra de fe Amén, yo quiero ver Si ustedes Verdadmente están contentos Se oye Anímeme ustedes también a mí Joder, Dios Sabe, cuando hablamos acerca de estar contentos Es porque venimos a la casa del Señor Con las manos llenas Amén ¿Se escuchó? Amén Es que yo vengo a la casa de Dios Con las manos llenas ¿Eh? Después de haber Trabajado una semana Ya Arduamente Ocupados Y todas esas cosas Ahora tenemos que reportar Ahora tenemos que reportarlo Que el Señor Para venir a darle gracias Por las fuerzas que nos dio Por la inteligencia Porque aún estamos vivos Amén Entonces Para 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 nosotros Este Ver Todas estas cosas También el Señor Demanda cosas de nosotros Y no porque a Él las necesite Porque usted y yo Las necesitamos A ver Creo Este Al principio Nuestra pastora Hughes Dijo unas 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 Tremendas Palabras Cuando se inició esta conferencia Dijo Ve No venimos a los gerentes Ni a los dueños de aquí A decirles Por favor Necesitamos su sala de conferencia No las pueden prestar Para tal fecha No fue así ¿Se acuerdan? Ella dijo ¿Se acuerdan? ¿Eh? ¿Qué le dijeron los gerentes O los dueños? O yo no sé qué Ey Si la tenemos Para las fechas Disculpado Pero ¿Sabes qué? Se te demanda ¿Verdad? Que traigas El pago ¿Ok? Si no No puedes hacer nada Entonces Ve Estas conferencias Dependen De nosotros Mis hermanos No 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 le voy a decir Que quiero ver Caras tristes Por eso les dije yo Que si ustedes aman Al Davor Alegre Digo La hora del Davor Alegre Más bien ¿Eh? No es la hora del Davor triste Ni el aguitado Ni ya me voy Ya van a empezar con cosas No se trata de eso No se trata de eso Se trata también ¿Verdad? De demostrarle al Señor Que tanto lo amamos nosotros ¿Ve? Él nos ha suplido Nuestras necesidades Ha proveído Para la casa Para el hogar Para todo esto ¿Verdad? La palabra del Señor dice Que hay que darle Al César Lo que es Del César ¿Que no? ¿Y que más dice? Oye Que buena iglesia Va a ustedes A Dios Lo que es de ellos Ustedes lo dijeron ¿Verdad? Y en este momento Vamos a entrar A esta etapa ¿Ok? A este momento Importante Ahora Ve Ya recibimos ahorita Palabra ¿Cuántos recibieron Palabra? ¿Cuántos salieron Bendecidos con esa Palabra? Ahora vamos a hablar De aquellas personas Que dijo Santiago ¿Verdad? ¿Se acuerda? Dice Que no tan solo Seamos que Oidores ¿Verdad? Sino que Hacedores Eso se pone contento El Señor Y no porque Él lo necesita Sino que nosotros Lo necesitamos Déjeme Llevarlo A una porción Muy interesante Mira que dice Proverbios El libro De los proverbios El sabio Salomón Dejó Un proverbio Inspirado por el Espíritu Santo Que a nosotros Nos ayuda mucho Dice así Proverbios 3 A ver Voy a Leérselo En Versículos Así salteados ¿Ok? Entonces Mire dice Por ejemplo Dice ahí ¿Verdad? Dice Mire el 3 1 Dice Hijo mío Si usted es hijo de Dios Diga Amén Amén A los hijos de Dios Estaba hablando Dice Hijo mío Dice No te olvides De mi ley Y tu corazón Dice Guarde mis mandamientos ¿Por qué? Porque largura De días Dice Y años ¿Qué dice ahí? Y paz Te aumentarán Años de vida Y paz Se imagina Que tremendo Mire lo que dice el 3 Nunca se aparten De ti La misericordia Y la verdad ¿Vieron que debe hacer? Átalas a tu cuello Escríbelas En la tabla De tu corazón Y hallarás ¿Qué dice ahí? Gracia Y buena opinión Ante los ojos De Dios Y los hombres Es importante esto Aquí hay tres cosas Importantes Mira lo que dice el 5 Entonces Esto es lo que necesitamos De aprender Muchas veces también ¿Verdad? Dice Fíate Dice Disconfía Dice Fíate Usted sabe Lo que es A veces A aplicar Esta palabra Si usted tiene amigos Si usted tiene personas Usted a veces dice No Yo me voy a fiar En que te voy a Confiar este secreto Pero no se me vayas a decir A alguien Y de repente A medio del mundo sabe Ya no es de confianza ¿Qué no? ¿Sí o no? ¿Se está escuchando? Ahora ya Dios Fíate de Jehová Dice De todo tu corazón Y no te apoyes Dice En tu propia prudencia Dice el 6 Mire Reconócelo En todos No dice en una parte Reconócelo En todos tus caminos Amén Dice Y el ¿Quién? El dice Y verdad Dice Enderezará Tus veredas Ojo Pestaña y ceja Mira el 7 Mira lo que dice No seas sabio En tu propia opinión Teme a Jehová Y apártate del mal ¿Por qué? Porque será medicina A tu cuerpo Y refrigerio A tus huesos Aquí viene Aquí viene Habrá bien sus oídos ¿Ok? Habrá bien Dice así Dice El 9 Honra Honra Dice ahí Aquí A Jehová Dice Comparte de tus bienes ¿Con cuándo dice? Ok Dice Honra Jehová Dice Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos ¿La vida? Con todos Pues que a lo mejor Le voy a dar esto Y que le voy a dar esto Otro Pues aquí traigo sobras Claro que le voy a dar ahí Pasito para que no suene Cuando le decimos Que no se den cuenta ¿Por qué recibe sobras a veces? ¿Por qué recibe sobras? Nos hemos honrado Con el Señor a veces ¿Ve? Que no siembra Ahí está Miren la palabra clave ¿Ve? El Señor ¿Ve? Le demanda Que lo honre También a él Aquí lo hubiera dicho También claro ¿Que no? Dice Honra pues a Jehová Con todos Perdón Con tus bienes Y con las primicias De tus frutos Se fijó Lo que está diciendo ahí ¿Lo dijo el obispo O lo dijo la palabra? Lo dijo la palabra ¿Verdad? ¿Ustedes lo leyeron ahí? ¿Si o no? Gloria a Dios El obispo lo reforzó Gloria a Dios Entonces honra a Jehová Dice Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Escuche bien Ahí viene ya la bendición Estaban preparando el terreno Porque miren Miren la bendición El 10 dice Y serán Dice Llenos ¿Serán escasos? No Dice Serán llenos ¿Usted sabe lo que es la palabra llenos? Dice Serán llenos tus graneros Con ¿A qué? ¿Con qué? Con abundancia ¿Se fijan lo que es? Y tus lagares Rebozarán ¿De qué? De gozo Amén Amén ¿Lo recibe usted esto? Gloria a Dios Yo me recuerdo ahí En tercero de Juan Para nosotros fue clásico Ese versículo Cuando nos enseñamos en el ministerio Para ayudar a A nuestro pastor Fue el versículo clave Para nosotros Creo que alguno de ustedes Lo debe saber Cuando dijo Dice Amado Dice Yo deseo Fíjese El deseo grande del Señor Está hablando a través de Juan Dice Yo deseo Dice Que tú Seas prosperado En todas las cosas ¿Se fijan la voluntad de Dios Para sus hijos? ¿Eh? Deseo que seas Prosperado en todas las cosas Así dijo Que no ¿Cómo qué? Como prospera tu alma Dándole todos aquellos consejos ¿Cómo va a prosperar tu alma? Viniéndose ¿Verdad? Haciendo fiel a la obra Respandando a los pastores ¿Verdad? Estando a tiempo Todas estas cosas abarcan ahí ¿Ve? Nos sentamos aquí Y empezamos a A recibir palabra de Dios Y es la que va renovando Nuestra mente ¿Verdad? Y es la que nos va Llevando Inclinándonos Al versículo Aquel que dijera También ahí en Juan 8.32 Dice Y conoceréis ¿Qué dice ahí? La verdad No dice conoceréis la mentira ¿Verdad? Dice conoceréis la verdad Y el conocimiento El conocimiento de esa verdad ¿Qué dice ahí? Lo hará libre Lo hará libre ¿Ven? ¿Se fígan? ¡Obriga a Dios! Yo amo palabra de fe Aquí tenemos nosotros Aproximadamente unos Más o menos por ahí Andamos en 32 años Viviendo Por fe Ahí hemos estado Hemos permanecido No le andamos haciendo Al chapulín Y al canguro De un lado para otro Ni para allá ¡Ey! Ahí nos llamaron Ahí echamos raíces Ahí prosperamos Ahí sanamos Ahí fue todo El éxito El éxito que tenemos Hoy es por eso Porque fuimos obedientes Quemamos los barcos Quemamos los puentes Nos quedamos ahí Apoyar a aquel Pastor Mi frase fue con él Cuando yo le conocí Ya que vi que estaba en serio Le dije Pastor Yo voy a ser Como Eliseo ¿Qué le parece? Sí Me dice ¿Cómo? No lo voy a dejar No lo voy a desamparar Estaré todos los días Hasta el fin del siglo Apoyándolo Y apenas llevo 35 años 32 Perdón Ahí está Ahí está Ok Bueno entonces Me parece que me desvié un poquito Pero Acuérdense que Este es el momento Mis hermanos En que nosotros también Le vamos a demostrar al Señor Que le amamos Ok Es el momento de las ofrendas De los diezmos Si a usted le corresponde O de las ofrendas Este ¿Hay algo que agregar ahí? Estamos Estamos bien Está bien Ok Entonces Por favor Si hay sobres O no sabemos exactamente Que es la manera En que En que este Recoge sus diezmos Y sus ofrendas Vaya levantando su mano Ahí por favor Y aproveche esta oportunidad Aproveche esta oportunidad Gloria a Dios Gracias Señor Y la promesa Se la voy a repetir La promesa Cuando usted honra A Jehová Ve con sus bienes Con el trabajo De su semana Y aparta Su parte Que le corresponde A Dios Que nada más Es un diez por ciento Yo le voy a decir Una cosa muy interesante Ve Usted le da Diez por ciento De sus entradas Como dice ahí ¿Y qué va a pasar? El Señor A usted Le va Le deja a usted Noventa por ciento Ve Así que Él toma diez por ciento Y el noventa por ciento Es para que usted Lo distribuya Pero hay una recomendación Ve Hay una recomendación Muy interesante Ve Póngalo a él primero No pague la luz No pague el teléfono No pague estas cosas Antes póngalo a él ¿Verdad? Ok Ok ¿Está lista entonces? Amén Gloria a Dios No sé cuánto tiempo tenemos Para Para hacerlo Pero Yo creo que lo entienden Algunos de ustedes La mayoría lo entiende Este es un momento Para probar a Dios ¿Se acuerda que En Malaquías dijo El Señor Dijo Ve Está en unas series Está Un poquito largo Este pasaje Pero Pero ve El mandato de Dios Es dijo Traed No dijo mandato Dijo traed Los diezmos Y las ofrendas A la alfolía Y luego entra ahí ¿Verdad? Que tremenda palabra Que él mismo Se expone A que lo probemos Dice Y pruébame Dice Si no abriré La ventana De los cielos Y derramaré Bendiciones Hasta que sobreabunden ¿Es cierto que lo dijo así o no? ¿Usted le cree que así va a ser? Pues pruébelo Este es el momento De probar a Dios ¿Verdad? Señor aquí está Lo que yo te quiero Lo que yo te tengo a ti A este Que hemos apartado Para ti Señor lo trajo Con todo mi corazón Y te lo entrego Porque tú eres El que multiplica Y el Señor Es especialista En multiplicar Amén Amén Hay gente que es Especialista En otras cosas Pero el Señor Es especialista En multiplicar La ofrenda Amén Padre queremos Darte las gracias Señor Por este tremendo Servicio Señor Que hemos tenido Esta tarde Padre Aquí estamos Delante de ti Señor Padre Como personas Transparentes Señor Que no tenemos Que avergonzarnos De nada Padre Aquí te traemos Señor Padre Para algunos serán Diezmos Para otros Ofrendas Señor Declaramos En el nombre De Jesús Señor Por fe Declaro Que al depositar Señor Estas ofrendas En el alfolía Este Señor Serán multiplicadas Padre En el nombre De Jesús Desatamos Esa multiplicación Señor Ahí Padre Y declaramos Señor Que tendremos Testimonio De que en esta Conferencia Señor Sucedieron Cosas Incluyendo Señor En la economía Padre Te alabamos Te bendecimos Y te damos Las gracias Padre Por esta tremenda Oportunidad Que nos dimos De sembrar En el reino Y todos Contentos Y de acuerdo Dijimos Gloria a Dios Gracias Señor Gracias